Los saludo a Jorge, a nuestro querido compañero como siempre, pero seguramente si tomamos el plano están los jugadores de algo que no sé si vamos con todos. Así vemos, Jorge, ¿cómo anda? Bienvenido. Hola, Dio, buen día. Acá estamos. Qué fin de semana, ¿no? Cargadito, ¿no? Mucha adrenalina, mucha euforia por donde se la migre, y obviamente dentro del arranque dejamos la Liga de Villamanes de Fútbol, que también tuvo lo suyo. Sí, no, también tuvieron un fin de semana bastante poquito, pero bueno, yo creo que esto es el especial de tener a los chicos de alumni por el logro que han tenido y cómo lo han logrado. Hugo Yoka, ahí lo vemos a los suyos, Marcos Godoy, Lucas Gómez, y aquí a mi lado lo encontramos a Víctor Reina. No sé, no, Víctor Reina se ríen todos, rompen cosas, ¿cómo anda, Víctor? Vamos a saludar de mayor o menor, ¿cómo le va? ¿todo bien? Bien, bien, contento. ¿Seguro? Sí, aliviado. Eso, ¿no? Por lo menos se respira ahora. Y ha sufrido lindo de hacer después, seguramente. Sí, se sufre más. Es el partido que no te querés perder, y te sufre mucho. Quizás ahí cuando estás afuera te entendés más nincha, porque te agarra impotencia también, porque no podés hacer nada. Tenés que depender de lo que hagan los chicos adentro de la cancha. Pero bueno, eso uno siempre estaba adentro, y ahora fue realmente difícil, se sufre mucho. ¿Y de quién es el gol? Globito. ¿Y de quién lo ha dicho? Sí, sí, Globito. Globito Godoy. Globito Godoy. ¿Cómo anda, Marcos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, como dijo Victor, nos sacamos ese lío, esa mochilita que la verdad que la pudimos sacar, ¿no? Y solamente agradecido, como digo siempre, agradecido mucho a la gente por entenderlo, que en los momentos que estábamos pasando, y gracias a Dios lo que fuimos acá adelante, que era lo que hoy queríamos. Bueno, Hugo, te tocó, ¿no? Venir a aquel partido donde consiguen por lo menos jugar la promoción. Ahora toca volver al programa, ya con la categoría de la Argentina A, yo obviamente lo he explicado. Usted siempre viene justo, ¿no? ¿Cómo anda, Hugo? ¿Todo bien? Bien, bien, contento. Contento, gracias a Dios. Se logró el objetivo, que todos los chicos veníamos buscando, y bueno, ahora más tranquilo, ¿no? Como decían los chicos aliviados, nos sacó un peso de encima, y bueno, ahora lo he explicado. Ha dejado una marca, Gribón, ¿no? La gorrita con la publicidad. Sí. Hasta la gorrita. ¿Carpa, eh? Hasta la gorrita. ¿O paga él? Ah, ahí está. No, lo pagó mi novia. Ah, está bien. Lucas, ¿no? Un encuentro sumamente importante también para vos, me imagino, de no haber tenido por ahí las ganas de estar, en realidad, las ganas tuvieron siempre de estar dentro de la formación titular, algunos partidos sí, otros no, otros ingresando, siendo también un factor importante lo tuyo. Sí, importante, importante que pudimos sacar la tarea, que era lo que nosotros necesitábamos y queríamos. Me tocó estar, porque la... Tuvimos mal. O sea, uno dice estos dos últimos meses, ¿no? Obviamente que... Después de espera, ¿no? De espera, claro. Después de espera, pero... Fue más duro los meses anteriores, creo, que estos dos meses. Porque estos dos meses, dentro de todo, teníamos que esperar. Pero los otros teníamos que esperar y aparte... ¿Sumar? Esperar y aparte sumar. Teníamos que esperar el pago, que se solucionaron las cosas, pero teníamos que salir cada domingo a jugar y teníamos que remontar una diferencia, como le hicimos, de 12 puntos, que fue increíble. Fue increíble porque éramos el candidato a descender. Éramos... Hay que ser sincero en eso. Todo el mundo nos da por descendido. Entonces creo que esa fue la parte más dura, más allá de estos dos meses. Estos dos meses quizás sí son más tediosos porque había que esperar y esperar y esperar, pero lo más complicado fue antes. Fue bravo. Fue bravo porque la teníamos realmente complicada. Yo creo que estos dos meses demostraron lo que es el mundo. Sí, habíamos tenido muchos intercambios, diferentes tipos de opiniones, pero creo que fue todo un malestar que como teníamos el malestar afuera, también lo teníamos adentro. Somos 30 personas con temperamentos diferentes y es obvio que pueden pasar esas cosas. Pero después cada uno recapacitó y la única forma de sacarlo adelante era que no tenía que haber más diferencias entre nosotros. En cuanto a si influye a la hora de jugar, uno se olvida cuando entra a la cancha porque es su profesión y le gusta jugar. Pero sí influye a la hora de que te desgasta, te quita energía y te quita mucha concentración. Que se vio reflejado en los partidos que perdimos, no fueron porque hayamos sido... Creo que el único partido que perdimos bien, bien fue... Con libertad. Con libertad 4 a 1 acá. Pero los demás partidos de este verano, que fue el mejor campeonato que tuvimos, fueron justamente goles por desconcentración. Que te lo quita al estar tan mal en la semana. Te saca energía, te quita muchas cosas. Que es sobre todo lo mental. ¿Y no es fácil sobrellevar? No, no es fácil. No es fácil, pero como siempre decimos y lo dijimos en un momento, lo importante y más allá de todo es que estamos haciendo lo que nos gusta. Y nos gusta el fútbol. Y defendimos el fútbol. Fue así. Defendimos el fútbol. Luque, a vos te tocó entrar en este último partido, defender la camiseta, un poco también, ¿sentiste presión o no? O sentaste muy relajado. No, son partidos especiales. No son partidos fáciles. Yo venía arrastrando una lesión. Llegué con lo justo. Gracias a Dios pude jugar. Pero son los partidos que todos quieren jugar. Y lo que a todos les gusta. Y ahí, como te dije, recién, gracias a Dios, se me dieron las cosas. Pero presión no sentí en ningún momento. Muy bien. Bueno, esto tiene que ver también con situaciones que fueron pasando. Bien, lo comentaba Jorge con Víctor, lo venimos charlando mucho tiempo atrás. Una pregunta que me consultaron en algún momento y le dije, no sé, yo creo que no. Bueno, Marcos Segastián, ¿de algún momento, cuando volvieron de Roca, se subió un colectivo y dijo, basta o no? Antes de este partido el domingo. Sí, sí, sucedió algo así, pero no porque no querías jugar, sino porque un problema que yo he tenido con los dirigentes, que no estaba arreglado. Y creo que la única manera era arreglarlo en el momento era haciendo eso, sino porque no estaría guanado. Jueves por la noche fue, ¿no? Jueves por la noche. Pero bueno, gracias a Dios se pudo solucionar y me quedé, ¿no? Porque quería jugar, obviamente. Y se llegó el final feliz. Sí, la verdad. Y encima es el gol. Claro. No, la verdad que sí, muy contento porque, como dije antes, apenas terminó el partido, se empezaron muchas cosas. Cuando vine acá, de los puntos que íbamos abajo y todos nos querían como que chapaban, ¿no? Seba, si te toca irte hoy de la unión, ¿no? De Villa María, ¿qué te llevas de la ciudad? Todo, todo. Yo creo que... Ojalá que te puedas quedar, nosotros queremos que te quede, ¿no? Porque obviamente que el hincha quiere que te quede. No, fue uno de los mejores años, la verdad que, en lo personal, creo que es uno de los mejores campeonatos que tuve. Acá encontré mucho apoyo, que era lo que necesitaba un jugador, a veces necesito un poco de ese apoyo. Y creo que no, acá lo encontré con los chicos y apenas llegué ya el primer día, con este animalito que ya te empezará a cargar apenas llegaste. No, 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 la verdad que me han recibido muy bien todo. Ahora, ¿usted lo cargó? ¿No se llevó la remera de acá, no? ¿Eh? ¿Cuándo se llevó la remera de acá, usted lo cargó? Sí, después lo dije. Primer día me llegué a la remera. Lucas, ¿cómo te trató la gente acá? ¿Te sentiste cómodo? Sí, sí, me siento muy cómoda, la ciudad. Una ciudad hermosa. Bien, la verdad que bien, tranquilo. En algunos momentos hay gente que tiene distintos pensamientos, pero es como todo. Uno cuando está dentro de la cancha, a veces se oído sordo, a veces escucha cosas, pero lo importante es que uno entregue todo y que quede bien, ¿no? Con la institución que lo contrata y con la gente que va a ver el espectáculo. Bueno, después del partido, obviamente, íbamos compartiendo el resumen del compacto. Cuando hablamos con Marco, justo se venía el gol. También el empate, eso ya lo hemos disfrutado. Después, en cualquier momento, estaremos poniendo los goles nuevamente del partido de ayer, donde Alumni consigue empatar con Deportivo Roca en los dos partidos. Ventaja Deportiva logra mantener la tercera categoría del fútbol argentino. En ese lugar, que tienen solamente 25 equipos, donde ya ha bajado Deportivo Zamparados de San Juan, perdió la categoría de la B Nacional, donde se espera a ver si vuelve Guillermo Hernández de Puerto Madrid o será el que estará nuevamente un año más, Crucero Norte, el equipo de Posada de Misiones, que van a jugar la promoción de Argentina con B Nacional, donde se ha sumado Alvarado de Mar del Plata, donde se ha sumado Guaraní Antonio Franco y donde se sumó San Jorge de Tucumán. La sorpresa, creo que también terminó siendo esta victoria de San Jorge, cuando en algún momento hablábamos que podía ser rival de Alumni, diga otra vez que Alumni eludió el que logró el ascenso directo, porque el año pasado también pasó lo mismo con Defesores de Belgrano, de Villa Ramalco. Sucedió exactamente lo mismo, jugó con Deportivo Roca y el que jugó con Estudiantes en aquel momento ascendió y el que jugó ahora con la CAI logró el ascenso. Se volvió a dar lo mismo. Lo mismo, ¿no? Sí, pero primero Ramallo ganó allá y ganó aquí. Claro. Y aquí, San Jorge perdió de local 1-0, 0-0 ahora y 3-1, ¿no? Le visitan. Y la CAI, que de la B Nacional pasó a Argentino A y ya está en la Argentino B. En tres años pisó en tope, ¿no? En lo que es descenso. San Martín de Tucumán tuvo en primera división y está en Argentina A. Sí. Capo duró más. Duró más o está ahí en la B Nacional. Esto de un año para otro. Como así, muchas veces decimos, Antico Rafaela en tres años logró el ascenso, Tiro Federal en tres años logró el ascenso, que son ejemplos, cuesta mantenerse. Sí. Bueno, San Martín de Tucumán ascendió de la Liga. Claro. En el interior a primera división. En cinco años. B, Argentina A. No sé. Y después va. Ahora está en la Argentina A. Y ahora se vuelve a ser rival de Alumni o se multiplicará ahora. ¿Qué problema? Cada vez. Porque se sube a un equipo más del norte. Tucumán es del norte. Se va a un equipo del sur. Así que otra vez seguramente va a haber un cambio en torneo argentino. Un torneo. Se va a mantener 25 equipos, pero... Un torneo que cada vez se pone más lento. Cada vez más lento en la Argentina. Bueno, después se lo preguntamos a los chicos. ¿Qué piensan eso? Seguimos obviamente con lo que fue ayer victoria de Alumni. Hablaron los protagonistas. Compartimos la palabra de Joaquín Encina, Diego Villagra. Reacciona tan escalso. Maldonado, Fernando. Y también Eduardo Lalo Rodríguez. Estas son las notas. Luego del partido. Festejo de alumno en plazo campo. La verdad es que le queremos dar gracias a toda la gente y a todos los que creyeron en nosotros. Porque la verdad era poco lo que creyeron en nosotros. Pero le demostramos que esto tenemos corazón y tenemos huevo. Muchas gracias. Una emoción inmensa para la gente, para el pueblo, para Villa María. No puedo hablar. La verdad es que si no se sufre no vale. No vale. Yo vi una alegría inmensa. Consiguieron un empate. Jugaron muy bien todo el primer tiempo. Se llevan esto para la gente. Una vez más la promoción que queda atrás. El argentino B y seguimos en argentino A. Sí, la verdad es que una satisfacción enorme, ¿no? Por todas las cosas que pasó a este grupo. Yo creo que nos debíamos algo así. Primero cuando nos hablamos de Dacenso Directo a San Rosario y después esto. La verdad es que una felicidad terrible, boludo. Es impagable. Te sentís con esa tranquilidad, ¿ves? Sacar todo, sacarte ese peso de encima que cargaba por mucho tiempo, ¿viste? Así que, bueno, ahora, si bien se sufrió al último, pero, bueno, se terminó. Gracias a Dios nos quedamos un año más en la Argentina y, bueno, dedicarse a toda la gente, mirá, a toda la gente que vino a apoyarnos hoy. Así que muy contento. A pensar en algo totalmente nuevo, un campeonato nuevo que la dirigencia se comporte y a pensar en nuevos refuerzos, lamentablemente, por los que se van. Sí, sí, la verdad es que sí. Primero, primero pensar en festejar, porque esto merece un festejo, ¿no? Después, después tomar unos días de vacaciones que no van a hacer falta. Y después, bueno, ya arrancar con todo para la semana que viene, para el torno que viene. Digo que es importante, espero que esto nos sirva de experiencia para mejorar muchas cosas, tanto como nosotros, como la parte dirigencial, ¿viste? Pero, bueno, lo importante ahora es que se salvó. Siempre quiero que reconozcan que los dirigentes, aunque no nos hayan cumplido mucho, siempre ellos hicieron el esfuerzo para cumplirnos, ¿no? Y, bueno, nosotros lo demostramos adentro del cancho que el esfuerzo lo hicimos. Muchas gracias, Sony, festejar. Gracias, gracias a ustedes por acompañarnos siempre, ¿no? A todos lados que fuimos. Y, bueno, se lo regalamos a todos ustedes, a la gente, a todos, que lo disfruten. Sí, la verdad que, bueno, durísimo, ya saben, por todo lo que pasamos y todo lo que levantamos, después de estar en un momento 13 puntos abajo, último, llegar hasta acá, tuvimos la suerte y, bueno, hoy también toda la presión y, bueno, gracias a Dios nos pudimos salvar, que era lo que buscábamos, ¿no? Ahora, ¿cómo ves tu futuro en el club? ¿Te seguís quedando? ¿Te vas? Sí, ahora, bueno, seguramente me voy a reunir con los dirigentes. A mí se me termina contrato ahora a mitad de año, pero después me reuniré bien con los dirigentes para hablar, a ver si continúo. Alumni festejo hoy, domingo 23 de, 24 de junio, un festejo que pocos pensaban llegar a mantener la categoría luego de estar en un descenso prácticamente directo, que lo salvaron en Rosario y tuvieron la gran fortaleza como la tuvo Alumni toda la vida de pelear en la promoción nuevamente y mantener la categoría. Sí, es como vos dijiste todo ya, lo de Alumni hoy es un festejo sin límites porque verdaderamente hace seis meses estábamos descendidos sin remedio y hoy podemos estar disfrutando haber mantenido la categoría para Alumni, para el fútbol de Villa María, porque eso es importante que lo tengamos en cuenta. Villa María está hoy representada en la tercera categoría del fútbol argentino con la presencia de Alumni. Entonces esto creo que es para el fútbol villamariense, para Alumni y para toda la gente que siguió a Alumni, que confió y que tuvo la esperanza de que Alumni iba a tener este resultado. Los ánimos del grupo previos a la promoción estaban tensos, cálidos. ¿Cómo estaba el grupo? El grupo refleja las dificultades que estamos luchando, pero lo que importa es que nunca bajamos los brazos, lo que importa es que el grupo se mantuvo siempre unido, discutiendo, tratando de encontrar soluciones, pero en definitiva el resultado de toda una política de acercamiento con los jugadores, una política de contenerlos por las situaciones difíciles que pasaban, ha dado este resultado. Hasta ayer al mediodía supuestamente no se jugaba el partido, pero yo tenía la absoluta confianza y con este grupo de muchachos y con la relación que habíamos hecho con ellos, este partido se jugaba y nos comprometía a nosotros a cumplirles a ellos nuestra obligación, más allá de que hoy se haya terminado el torneo. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes y doble gracias por estar permanentemente al lado del 14. Un poco lo que decía Eduardo allí en el final, por suerte se terminó el campeonato, ¿no? Por suerte. No, también. Por suerte, pues ya hoy se puede respirar profundo, se puede analizar si quiere el pasado, el futuro de cada uno de ustedes, del propio equipo, pero por suerte se terminó este año de batalla tras batalla, ¿no? Domingo a domingo, semana a semana fue un duro compromiso, porque era lo económico, los rivales y obviamente a Lume en su momento. Sí, fue interminable, pero gracias a Dios ya está y creo que no hay nada para festejar porque es una promoción, pero sí es para aliviarse y ponerse contento por el logro que obtuvimos. Y creo que va a tener más valor con el tiempo lo que sucedió en este campeonato, por cómo se había dado, como dijimos antes, que ya estábamos prácticamente descendidos. Creo que con el tiempo esto va a ser muy... va a tener doble de mérito. Bueno, Totó le manda saludos. Llamó recién al 4531277, le manda saludos. Tenemos Facebook también, donde dice Paciones Emirates con Víctor Reina, Sebastián Godoy, Lucas Gómez y Hugo Yonca en piso, más toda la información de este fin de semana, donde ya vamos a estar, donde Eduardo Panero y Mauro Bizarri ponen la situación me gusta. Saludos por lado de Sebastián Godoy y felicitaciones a los chicos, un excompañero. Analia Verónica Cobos, saludos a mis nenes, son los mejores. Brian Yon, saludos a todos y felicitaciones, gracias por dejar al Fortín otro año en Argentina y ojalá que todo cambie por el bien del club. Diego Alejandro Ceballos, saludos a todos los muchachos y mis gracias por esto. Jamás los fortineros de ley olvidaremos lo que hicieron a pesar de todo. Ustedes pueden seguir poniendo en Facebook allí, Pasiones por Mirate, algún mensaje para estos muchachos que han dejado una vez más a Alumni de Argentino A y como en algún momento también se ha soñado perfilarse para otra cosa. Lucas, tu situación, ya terminó tu vínculo con Alumni, tenés prórroga, se puede quedar, ¿no? El 30 de este mes termino mi contrato y todavía no sé qué voy a hacer, no tengo prórroga. Se vence y quedaría en libertad de acción. ¿Tu situación, Hugo? Es la misma. ¿La misma? Sí, ahora el 30 se vence el contrato y bueno, se verá qué pasará después. Marcos, también. Se termina ahora. ¿Víctor? Lo mismo. ¿Y todos tienen ganas o no? O buscar ofertas. Y esto, así, hay que, como dije siempre, hay que buscar el futuro de bono, siempre hay que seguir paso a paso y subiendo. Eso es lo que busca cada jugador. Pero bueno, ahora estamos acá, así que hay que esperar a ver qué sale o qué arreglamos. En estos días ya pienso que todos estamos iguales. En estos días ya se va a solucionar. Todos tenemos una solución. Bueno, dentro de esa solución está cobrar. ¿Desde qué mes le está adelgando el club hoy por hoy? Desde la mitad de abril. Desde abril. ¿Quedaron en encontrarse, Vito, ahora con los dirigentes? Sí, quedamos en que hoy lo iban a llamar a Pulga, a Villagra, para ver si tenemos una reunión y si está la otra parte. Quedamos ayer después del partido, pero hoy le avisaban al capitán y el capitán nos avisaba a nosotros. ¿No hubo promesa más dinero por la categoría, por mantenerla? ¿Después de un poco lo que se vio allí en Rosario? No, hubo esa promesa en Rosario. Pero no se cumplió. ¿Y quién dice? Lo mejor ahora. Lo mejor ahora. O lo mejor ahora cumple lo de Rosario. Por favor, pero nunca sabe. Bueno, ¿se mantiene el enojo o este rencor con la dirigencia o no? No sé si queda el Lucas, Hugo. No, no, no es un enojo. Es la realidad. O sea, yo juego al fútbol y le tengo que dar de comer a mi familia. Y si ellos no me responden, yo no tengo otra entrada. Es así, no es enojo. Es pedir lo que nos corresponde y lo que nos ganamos, mal o bien, dentro de la cancha. Y ahí vemos el ejemplo, ¿no? La criatura es 10 meses. ¿Cómo se llama el Lucas? Tiago. Es un trabajo. Y seguro. Es un trabajo, se cumplieron y bueno. Ellos tienen la responsabilidad ahora de cancelar lo que se les debe a cada uno y que se vayan todos felices. Yo creo que esa es la manera o el pensamiento que tienen todos ellos ahora. Por todo lo que han pasado. Por todo lo que han pasado y además por lo que hicieron. Porque reiteramos, en su momento cuando se juega con tiro federal, y hasta incluso podrían haber perdido si estaba dentro también de la reglamentación, como bien decía Víctor, que todo lo veían como descendido. Pero allí es donde empezaron a hacer el corazón y la entrega de estos muchachos. Digo esto porque son cuatro hoy acá, pero en realidad son 30 más. Hay que sumar los de la liga locales que siempre fueron apoyando. Y esto es un poco la situación. Claro, el ejemplo está en que la respuesta de la gente no fue la mejor. Porque no se llegaron a vender más de mil bonos en su momento. Donde tenemos entendido que Víctor pidió que se lo dieron a él y él podía vender. Y se encontró duro la mano, Víctor. Sí, fue durísimo. Pensamos en su momento que los bonos iban a tener una solución, pero fue duro. Fue duro porque la gente también no está en un... No todos están en buena situación y hay mucha gente que le cuesta 100 pesos. Y es así. Y no fue una gran solución, pero ayudó. Ayudó por lo menos un poco los bonos. Pero fue difícil. Creíamos que iba a ser, que se iba a poder acortar un poco más la deuda, pero no nos tuvo realmente difícil. Lucas, gracias por venir y felicitaciones. No, gracias a ustedes por la invitación. Huguito, lo mismo. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, dejé de mandar un saludo a mis viejos que me están mirando. Vinieron desde Santiago y a mi novia que está haciendo. José no vino, por la ayuda. No, no, no vino. Ah, no vino. Gracias a Dios, no vino. Marquitos, gracias por venir y felicitaciones también. Y bueno, no fueron cinco goles, como le pedimos aquí, fue uno. Uno importante. Gracias a Dios, sí. Yo también quería agradecer a toda la gente acá de la ciudad. A los compañeros, que puede ser un último día que nos veamos. Entre todos, así que, y bueno, también saludo a mi viejo que me está mirando también en mi casa. Y bueno, por el apoyo de todos. Víctor. Gracias a la gente, a los que creyeron hasta el final por nosotros. Y agradecido al verdadero hincha, que siempre estuvo, hasta si hicieron varios kilómetros por vernos también. Y decirle que el deseo es que el campeonato que viene no ocurra más esto y estemos peleando por un lugar en el nacional. Bueno, tenemos un intervidente que está en línea en estos momentos, con quien estamos hablando. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Darío. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, mucho gusto. Darío, por favor. Mirá, en primer lugar quería agradecerle conmigo a los alumnos, a los muchachos. Todo lo que hicieron por nosotros, por el club. Y en segundo lugar, como papá de un pibito, de un pibe del club, agradecerle la contención que le dieron. A él, el apoyo de todos los chicos, todos los chicos del club que aman la camiseta. Realmente estoy muy... Lo quiero agradecer públicamente, yo se los he agradecido a ellos. Y saben que yo se los digo de corazón. Dios los ilumine. La carrera del futbolista es muy dura. Tal vez yo creo que es una de las más duras. Pero con esa interesa que tienen, yo sé que nunca van a bajar los brazos y las van a seguir luchando. Y nuevamente agradecerles. Quiero agradecerles el apoyo que le dieron y la confianza que le dieron a los pibitos nuestros. A los pibes, porque son criaturas. Y además también todo sirve como enseñanza, ¿no? ¿Cómo? Que todo sirve como enseñanza para los chicos, para estos jugadores que ya habían formado también, ¿no? Sí, sí, sí. El tema del gestor es muy importante. Y todo esto dicen de la calidez de personas que son. Nuevamente les agradezco mucho. Les mando un abrazo. Y como hincha de alumno, muchas gracias. Muchas gracias, Darío, por comunicar. El saludo ya fue receptado por los chicos. Un abrazo, muchas gracias. Allí estaba Darío Bueno, ¿no? Sí. Ruquita, ahí quiere mandar saludos a mí. Si no me la matamos, mandamos saludos a mí. Mandar saludos también a mi esposa que me está viendo. A chicos que tal vez este último tiempo no estuvieron, pero fueron muy importantes en el torneo. Como el Pepe Selly y como Sebastián Hernández. Y una familia que me ha ayudado mucho, acá en Villa María. Y me ha brindado contención a mí y a mi familia. También a la familia Arte y comandarle un abrazo grande. Muy bien. Bueno, ¿quién fue el ganador de la moto? Eso le preguntan en el sábado, ¿no? Por teléfono. Igual te habría que estar presente en el cancha. Sí, sí, sí. Por eso se fue hoy. Después, señor mono. Dice el mono que le queda chica la remera. No, la señora del mono. Ah, la señora del mono. Que le queda chica la remera. Que le llevaron ayer. No se le llevaron. Ya, en cualquier momento. Bueno. Sergio y María, felicitan a los jugadores. Y que se queden todos. Que lo necesitamos. Y que el club haga las cosas bien. Doble mensaje. Entonces, aquí tenemos un televidente más. Un llamadito al aire en este momento. ¿Con quién hablamos? Hola, Carlos Cantor. Te hablo, viejo. ¿Cómo te va? ¿Cómo ando? ¿Todo bien? Sí, mirá, estoy acá terminando mi tarea. Y, bueno, tengo a los muchachos acá. Estamos en la guardia del trabajo. Y justo estamos viendo pasiones. Así que, bueno, quería hoy desahogarme un poco más. Porque estoy un poco más tranquilo. Tengo la garganta un poco que recién se está queriendo componer de ayer. A ese grupo que tenés ahí al lado de gladiadores. Como lo dije esta mañana en otra radio. Lo que han sufrido, lo que han luchado. Así que ellos saben que yo como hincha y con un grupo más de personas mostrados. Estaremos siempre a la par de ellos, a la par de quien esté al día en el club. Hicimos todo el esfuerzo necesario junto con una persona muy allegada a ellos que los conocen, otro Carlos. No vamos a ver el apellido, pero ellos saben quién es. Para que los viernes, con un granito de arena, tratábamos de cumplirle a ellos, con la gente que colaboró, con la gente que se acercó al club con el tema del bono solidario. Así que bueno, decirle a ellos que ayer lo que nos brindaron, había muchos que no los conocían. Los conocían de paso, de predio, pero ayer me demostraron lo que sintieron realmente en verlos en el vestuario, verlos con lágrimas en los ojos, verlos con la familia, verlos saltar, gritar, abrazarse entre ellos. A ver si ellos cumplieron el objetivo, porque el objetivo era el de ellos, porque ellos son los que reflejan para su familia, para ellos mismos la categoría, para no descender ese orgullo propio de decir, nos quedamos y nos bancamos esto y nos quedamos en el Argentino A. Entonces bueno, ahora hay que reacomodar las piezas. Hay dos grupos de trabajo, la Comisión Directiva, el grupo de apoyo. No sé quién se podrá hacer cargo, a lo mejor atraer gente, atraer hinchas, empresarios, gente que realmente quiera la institución, porque este es un grupo humano impresionante. Yo te digo de corazón, ayer lloré muy mucho, me hicieron caer las lágrimas, los abracé a todos de corazón, les agradecí a ellos, porque realmente vos sabés que yo a los alumnos lo sigo donde puedo y a todos lados. Y desde que yo llegué a Villamaría hace 25 años me cancela el birroco y no me la saco más hasta el día que me muera. Así que a Víctor, a Hugo, a Gómez y a un grande que también ayer me regaló su camiseta como lleva, que hoy creo que mañana vamos a estar juntos de nuevo al mediodía, así que voy a llevar la firma de todos ellos. Quiero decirle que simplemente gracias. Gracias por el hincha. Carlos, vos sabés que la última vez que vino Marco Sebastián Godoy aquí, dijo que iba a prometer su camiseta. Bueno, en este caso usted va a tener que dar la camiseta número 9, Carlos porque ya estaba comprometida, más allá que hace mucho tiempo que nos conocemos con Carlos, un hombre que también definía como los dioses en Afico. ¿Se acuerda usted cuando ya jugador? Y un poco todavía lo seguimos haciendo con los viejos, así que todavía estamos metiéndola ahí adentro del rectángulo del arco. Tiene que juntarse con Gómez, con Godoy y con Rena para ver cuál de los cuatro también haciéndole mejor como definidor. No, usted juega, le dice lo suyo. El otro día viajando a Río Negro le pedí al Pistola una amistosa así para que viera, para que los chicos se reflejaran un poco en un 9, allá de la época del 79, 80, de la Liga de la Gran Beca Varela. Así que, pero nada, pero ellos son ejemplares, personas, profesionales y sobre todo seres humanos impresionantes. Así que, chicos, de mi parte y del grupo mío, de trabajo, sinceramente muchísimas, pero muchísimas gracias. Y sabemos que lo vamos a estar viendo y bueno, tienen un amigo más en la casa que es Villa María. Y bueno, desde ya totalmente agradecido. Un beso grande para todos ustedes y un abrazo y para toda su familia. Hugo de Roca, Carlos quiere mandarle un saludo, creo. Bueno, Huguito. Págalo sueldo. O sea, ven que se le consigue de todo el lado. Huguito era el mandamás, el mandamás que tenía el grupo, ¿viste? Y cuando andaba Candoro por ahí, Guasolini, decían, Candoro, paga los sueldos. No, no, en serio. Es que realmente, antes dejenme que me olvide, porque en nombre también de su capitán, de Vieguito Villagra, el publicista, que se lo retribuye a todo, a todo el plantel. Y bueno, y al cuerpo técnico, ya estaba hablando con ella, así que un fuerte abrazo para todos y muchísimas gracias por dejarnos a Villa María en la categoría que se merece. Y esperemos que no suframos más el próximo año. Ojalá, Carlos. Un abrazo para todos. Gracias. El Carlos Candoro, ¿no? Referente, en serio. ¿Usted lo vio jugar? No, no lo vi jugar. Gracias a Dios. Yo no se ría, por decirlo. Gracias a Dios. No, no me río. No se ría. Si no, después nos lo van a pagar. Bueno, fue la fuga con Asolini también, mandando un saludo. También Asolini, que estuvo con nosotros. Franchela, Franchela. Guillermo Franchela, le mandamos un saludo de parte del plantel y bueno. Bueno, hay más mensajitos aquí, ya nos estamos despidiendo. Gracias por todo, dice Ror Moral. Henry Reynoso, muchas gracias por la alegría que nos hicieron pasar. Mensajes que fueron, entonces, colgados en el Facebook, allí en Pasiones, por Mirate. Chicos, gracias por venir. Felicitaciones y ojalá que, si se puede, hacer un arreglo rápido, les digo, de la parte económica que se le debe y a futuro, ¿no? Porque todos quieren que este alumno sea similar con los mismos jugadores y obviamente pelea por otras cosas. Bueno, gracias a ustedes y por haber estado a lo largo de todo el campeonato. Ojalá que la mayoría se quede porque realmente esta segunda parte fuimos uno de los mejores equipos. Es más, le ganamos a los dos que están ahora, que lucharon hasta la semana pasada para jugar la promoción. Tuvimos un buen equipo y siempre se dice que es bueno mantener como una base. Estaría bueno que se queden la mayoría. Muy bien, gracias por venir, entonces. Un saludo para todos los jugadores de alumno y que han estado a lo largo del campeonato sufriendo esta situación y a todos aquellos que habitualmente se informaban por este medio, por los medios gráficos, por la radio y por todo, obviamente, lo que se iba dando el boca a boca. Con este alumno y que logró mantener la categoría una vez más estará en el próximo Argentino A. Un Argentino A que va a tener a 25 equipos, donde falta todavía una plaza, que será la que puede llegar a cubrir el crucero al norte o el gobierno de Puerto Madryn, que deberán jugar la reválida o promoción del Argentino A y B nacional. Pausa y ya volvemos, pero claro, es el capítulo de Alumni, es el capítulo de la promoción, es el capítulo donde Alumni terminó festejando y estas son las fotos del día domingo.